Continuamos con las noticias contándoles que los 61 eurodiputados españoles acuden al Congreso de los Diputados para recoger su acta y jurar la Constitución. Ese trámite de la legislación española es necesario para poder recibir la credencial que permita tomar posesión del escaño en el Parlamento Europeo. Doña Dolores, Monserrat, Monserrat. Sí, juro. Doña María Carmen, Crespo Díaz. Sí, juro. Doña Mancilla, Monserrat. Sí, juro. Don Jorge Usade, Villalba. Sí, juro. Uno de los aspectos más importantes de la jornada de ayer fue la ausencia del candidato de Junts a las Europeas, Toni Comín. Tras no haber acudido a recoger su acta, la Junta Electoral Central ha acordado declarar vacante temporalmente su escaño en el Parlamento Europeo. Según el artículo 224.2 de la LOREG, los candidatos elegidos deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución ante la Junta Electoral en un plazo de cinco días desde su proclamación. Cabe recordar que Comín tiene vigente una orden de detención por causas pendientes en relación a los hechos asociados al procés de Cataluña y además también al referéndum del 1 de octubre de 2017. Por otro lado, Dolores Monserrat, diputada del Partido Popular en Europa, sí juró la Constitución. La número uno del PP en el Europarlamento centró su discurso en la diferencia entre el PP y otras fuerzas de derecha en Europa. Los políticos franceses se deben de preguntar el por qué una gran mayoría de ciudadanos franceses han apostado por la extrema izquierda y por la extrema derecha. A diferencia de Francia, miramos a España. España donde en las últimas elecciones el Partido Popular ha ganado en todas. Empezando por las municipales, las autonómicas, las generales, las europeas, incrementando por cinco los resultados en Cataluña. ¿Por qué? Porque el Partido Popular es un partido que defiende los principios firmes, de forma firme, y los valores de nuestra Constitución y los valores europeos, donde nosotros solucionamos los problemas reales de la gente escuchando a la sociedad y gobernando desde la centralidad. Por su parte, el Partido Socialista ha defendido la renuncia de Teresa Rivera a su escaño en el Europarlamento. Así lo ha declarado la eurodiputada del PSOE, Iráche García. Me sorprende, me sorprende cuando hemos visto como en anteriores ocasiones cabezas de lista del Partido Popular asumieron su responsabilidad como comisarios en el Colegio de Comisarios y no cogiendo su acta de eurodiputados. Por lo tanto, no es una excepción, no es nada nuevo. Teresa Rivera representa el europeísmo que quiere avanzar en más Europa y tendrá una responsabilidad importante en el ámbito europeo. Por lo tanto, vuelvo otra vez, no nos distraigamos de lo que no es importante y centrémonos de verdad en defender la democracia europea, que es lo que a todos y a todas nos debe de unir. Por último, por parte de Vox ha sido Jorge Buxa de quien ha tomado la palabra para dejar claros sus objetivos en esta legislatura. Con toda la ilusión, los nuevos seis eurodiputados de Vox afrontamos esta legislatura con la convicción de que el crecimiento de las fuerzas patriotas, de las fuerzas reformistas en toda Europa va a suponer un cambio en las políticas de las instituciones de la Unión Europea. Poner fin al Pacto Verde, derogar ese pacto a favor de la inmigración masiva que salió la pasada legislatura y por supuesto, trabajar en aquello que nos importa a los europeos. La seguridad en las calles, la competitividad de nuestras empresas y el empleo, sobre todo el empleo juvenil. Qué interesantes son estas palabras de Jorge Buxa de, qué gusto da escuchar propuestas y saber por dónde van a ir las medidas que un grupo como el de Vox plantee en la Unión Europea porque durante toda la campaña electoral lo que se dedicaron es a arrojarse los unos contra los otros diferentes acusaciones y en muchos casos no se puso el foco en esas medidas que son verdaderamente importantes. Por tanto, me parece muy honesto por parte de Vox que realmente dejen claro qué medidas van a intentar llevar a cabo en el Europarlamento. En fin, vamos a empezar por el principio, por Toni Comín. Saben que ayer juraron la Constitución los 61 nuevos eurodiputados o tenían que haberla jurado porque solo acudieron 58 a jurar o prometer esa carta magna, como saben ustedes, ese acto previo a esa toma de posesión en el Europarlamento y como era previsible ha faltado el parlamentario de Junts, Toni Comín, quien estaba en la lista de Carles Puigdemont y que está huido de la justicia. También faltó, es curioso, dos miembros del Partido Socialista. Lo más llamativo que la vicepresidenta Teresa Rivera no acudiera a recoger el acta pese a ser la cabeza de lista de su partido. Lógicamente una decisión muy criticada porque realmente es un auténtico fraude electoral. Al final, ya ven ustedes, unos votan a algunas personas y luego se quedan otros recogiendo el acta. La pregunta aquí es qué va a pasar con Toni Comín, al igual que Carles Puigdemont, cabeza de lista de la Unión en las elecciones del Europarlamento por parte de Junts per Cataluña. Está reclamado por la justicia por el Prusés, así que se va a declarar temporalmente vacante ese escaño de Toni Comín hasta que se produzca ese acatamiento de la Constitución, si es que llega. En cuanto a los planes de los eurodiputados, ya lo han escuchado por parte de Jorge Buxade, queda claro que van a llevar una serie de medidas, como por ejemplo la de derogación del llamado Pacto Verde Europeo. Se va a apostar por impulsar políticas que garanticen la seguridad en las calles, que restrinjan la inmigración. En fin, propuestas claras, negro sobre blanco, que es lo que querríamos escuchar. Sin embargo, en muchas ocasiones lo que escuchamos, en el fondo, son más actos de propaganda política. Pasa con el Partido Popular, con Dolores Montserrat, que ayer lo que hacía es decir que el gobierno de Pedro Sánchez es algo débil. En fin, se habla de esa ley de amnistía, hablando precisamente de la política nacional. Se aprovecha la circunstancia para hablar del fiscal general del Estado. En fin, una serie de cuestiones, así como, por ejemplo, los casos de corrupción que salpican a la esposa del presidente del gobierno. Un acto más político que otro. En el caso del Partido Socialista, ya ven ustedes, como no fue Teresa Rivera a recoger el acta, pese a ser la cabeza de lista del Partido Socialista. Escuchábamos las palabras de Irache García, no es una persona muy conocida. Y lo que vino a decir es que en el Partido Socialista tenían que unir fuerzas. Alentó el miedo contra la extrema derecha, se dijo que se iban a dar pasos atrás y que por eso era tan importante el progresismo en la Unión Europea. Ya saben ustedes más de lo mismo. Y a mí me gustó mucho la presencia de las candidatas electas de Podemos, de Irene Montero, Isa Serra y también estaba John E. Belarra, que parecía como una recepción de alumnas que han ido a Bruselas a cursar, por ejemplo, un Erasmus. El problema es que luego llevan a cabo ciertas políticas que dan bastante más miedo que las personas que acuden a Bruselas a cursar un Erasmus. Dijeron que iban a defender una Europa de paz, que esto es muy bonito, pero sobre todo una Europa feminista, que yo no sé realmente lo que es. Entonces, apostaron lógicamente por defender los principios que defienden en Podemos. Hablaron de nuevo del genocidio de Israel, de esa gran coalición de la guerra que no sirven para frenar a la extrema derecha. Volvieron a alentar el miedo contra la famosa extrema derecha. En fin, pues todas estas consignas que realmente es preocupante que se estén proclamando en Bruselas. No sé yo realmente cómo verán a las electas de Podemos allí en el Europarlamento, pero vamos, desde luego, estas políticas que están divulgando o que están proclamando son sumamente preocupantes. Bueno, esto es lo que sabemos del Europarlamento. Vamos a seguir, lógicamente, muy interesados en la política que se haga allí en la Unión Europea. Pero aquí una de las noticias más importantes es precisamente lo que ha decidido el Tribunal Supremo en relación a los delitos de malversación y que complica no solo el gobierno en Cataluña, sino la amnistía a Puigdemont y, por tanto, se mantiene la orden de detención contra él.